Lleno en el nuevo Teatro de Invierno de San Javier el pasado jueves para disfrutar de la Orquesta Académica del Conservatorio de Música y el profesor David Moreno, Sempere, como solista al piano, quienes rindieron homenaje a Mozart. Bajo la batuta de Luis Ramón Rodríguez Lorenzo, jefe de estudios y también docente del centro, la formación comenzó con la obertura de la flauta mágica, para posteriormente interpretar magistralmente el concierto para piano y orquesta número 13 del célebre compositor. El entusiasmado público que abarrotaba el patio de butacas disfrutó de cada pasaje y rindió una larga ovación durante varios minutos al término del mismo. Los jóvenes músicos, acompañados en esta ocasión por algunos profesores del claustro, continuaron con la Sinfonía de los Juguetes de Edmund Angerer, para finalizar con las notas del himno europeo, la novena Sinfonía de Beethoven, coincidiendo con la celebración del Día de Europa. Gracias. Gracias.